Así es, porque no es suficiente con 12 capítulos de lesbianismo puro, güey, no lo fueron con 13 de Bandream, menos con 12, y aún tengo contrato con su pinche escuela. Así es, las somas de Kageki, podría hacer 3 videos distintos en vez de uno, pero el Arik jamás será un vendido, jamás. Por cierto, ya les hablé de José Futbol, esta aplicación te permite... Empezamos con Futaba y Hikari, caminando y alguien de fondo, midiéndole los senos al meteoro. ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Acaso no mide sus palabras? Estamos en público, es horario infantil, no salgan con que harán un batido de banana caliente y lésbico sucio y pervertido donde el meteoro agarra, abre las piernas y... Hola, buenas tardes, soy Piers, el diseñador de moda francés que contrató su escuela para ayudar con su obra. No se preocupen porque sea varón, a mí me gusta el plátano... Sí, el banana dice... Digo, ignoren si me parezco a cierto profesor apuesto. Hikari y Futaba llegan, empiezan a tomar medidas e indirectamente le dicen corta de estatura a Futaba. Y el meteoro viéndola hacia abajo, la hija de su provocadora madre. A Chila se mamó, le dice tranquila y la ve hacia abajo. Qué culera, tan adorable que eras. Y todas así de no mames, pinche meteoro, te están saliendo unos meteoritos. Y Futaba así de es injusto. Futaba se la avienta a los senos y el meteoro así de esos pinches asteroides. Karen, que ya descubrió que están locas tras el alfiler que encontró en el muffin de nana, empieza a practicar cómo partir madres. Hikari le dice tranqui por ser bajita, porque esta chica que no recuerdo cómo se llama se rifaba y todas así de... ¿Chinga? ¿A poco habla? ¿No solo sabía gemir? ¿Qué te decís sin acá? ¿A qué te decís? ¿A Hikari le dice tan rápido? ¿Qué te dice tan rápido que se transmite? ¿Qué te dice tan rápido que se llama se ha malado? ¿Qué te dice tan rápido? Mientras Futaba dice algo que nos vale madres porque detrás hay una nana haciendo un bananaise mental Y podemos ver como se vuelven más cercana a Futaba y Hikari ¿Bananise? Chingan a su madre el mejor puto capítulo de la historia Ay, ay, eh, este... Corro Hushimi subiendo escaleras y se encuentra con Hikari y Tendo Maya discutiendo Entender que imbécil, debe llevar a Henry Martin, anda bien No cabrón, Puligol, Puligol nos dará ese pinche quinto partido ¿Puligol? ¿El mismo que necesita un rapero para defenderlo? Cállate, fue una maldita obra de arte Vemos a Hikari y Tendo discutiendo el sentido del Starlight Básicamente Tendo está aferrada al sentido que tenía su guión Pero el guión es otro y Hikari le explica que le vale una hectárea de choripapa Porque ganó es más chingona y compró unas magdalenas bimbo pa'l rato Tendo le pide una y Hikari le dice Me quitas una sola magdalena y te arranco la vida A lo que Tendo hace un berrinche Ah, fuiste tu hija de tu pinche ma... Bueno, tal vez olvidar atraparla cuando bailamos quebradita lo ocasionó Pero no era pa' tanto Y Goshima así de... Yo traigo chocoroles... Digo... Por si quieren Podemos ver como Karen va a poner un regalo pa' su novia Esos son detalles, güey Qué mariachi encita a un restaurante fino de dos mil pesos con unos tacos de cabrito Ni qué tatuarse en el miembro propiedad de la güera Ni qué la chingada Esos son detalles, carajo A ver, analicemos Si me lo robo Podría no llegar a la obra Y tal vez haya proceso penal en mi contra Pero yo asustada Y a una velocidad de mil setecientos cincuenta y dos kilómetros por hora Y si la velocidad es igual a la masa de un objeto dividido por chingo mil centímetros cuadrados Creo que sí puede esquivar al guardia de la entrada Todas buscando a Karen Las chicas se maquillan Kauruko, Sayu y Hikari Mientras Sayu y Kauruko hablan de cosas lésbicas Bien, estoy lista Aquí remataremos a Batman Y todas tratando de ayudarla Bien, desnudas Porque tendremos una orj... Ok, ya, en serio Básicamente, ahora que no es un robot programado para actuar Ahora sí siente que está nerviosa Y Karen llega con un pinche peluchote Ya llegué, vieja Oye, la secadora no nos hacía falta, ¿verdad? Porque la policía la... Ay... Karen al grito de harem unido Jamás será vencido Y suena la alarma Se abre el telón y... ¿Qué haces? Ay, yo quería ver... ¿Qué? ¿Cómo que he despedido? Ay, si es por la deuda con el hospital y los huesos rotos Yo lo pago, no hay bronca Ya hasta acá, chicos Estas han sido las ovas de Kageki Ahora sí se acabó Kageki Por ahora Hasta que salga la película Ya no va a haber más reacciones de Kageki Se acabó Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Me gustó el anime Debo admitirlo Digo, en una opinión general del anime Me gusta el anime La... Es chistoso Porque la primera vez que salió Yo dije Cuando es un anime... Cuando hay anime musical Que no sea de idols Porque las can... Los animes de idols Casi siempre suelen ser iguales O siempre... Casi siempre suelen ser muy similares entre sí Entonces cuando yo dije No es de idols Y es de teatro musical Yo decía Va a ser... Puede ser interesante Pero... No lo vi en su momento De hecho Este... Y... Y... Y me convencía a mí mismo De no verlo Tal vez fue por eso Este... Termino viendo Kageki Rebo Starlight Porque estaba viendo Bang Dream Cuando estaba viendo Bang Dream Yo algo que suelo hacer mucho Es... Es interesarme en las seiyus Porque con el canal Suelo tener Que hacer videos de seiyus E investigo un poquito Este... Estaba en ambos proyectos Y me empezó a llamar la atención Y vi que estaba Allá seíto Majo Tomita Que es una se... No es una seiyu Es una actriz de teatro Este... Pero vi que estaba Majo Tomita Que es la mejor amiga De Aiba Inna Prácticamente Entonces todo el tiempo Salían juntas en videos Todo el tiempo Y yo decía ¿Quién es ella? Y cuando veo que está en Starlight Fue cuando me empecé A interesar un poquito más Este... Y bueno Ya había algunos proyectos Vi que estaba A Sato Hinata No la había reconocido Porque ahí en ese proyecto Usalentes No la había reconocido No la reconoci de alguna manera Y sabía que estaba Mi Mori Suzuko Digo Mi Mori Suzuko Es de alguna manera Un sello de garantía A los proyectos Pero... Pero por ejemplo Luego ya me puse a investigar Y vi que muchas Ni eran seiyu Que algunas eran nuevas O que otras Son actrices de teatro Entonces Empecé a investigar Un poquito más Y me empezó a llamar La atención por eso mismo No fue recomendación Ni nada Simplemente El hecho de que yo Al estar metido En lo de Bang Dream Digamos que Una cosa lleva a otra Porque al final del día Son proyectos hermanos Esos dos Y hasta acá Y como siempre Si te ha gustado el video Dale like Y yo me largo Por amor